Cuando llega el verano, aumenta nuestra preocupación por enseñar la celulitis y las estrías que pueden adornar varias partes de nuestro cuerpo. Aunque esto es algo totalmente natural y de lo que no deberíamos avergonzarnos, existen algunas cremas a base de café que pueden mejorar el aspecto de nuestra piel. La celulitis y las estrías suelen provocar que la piel se vea poco tersa. Además, debido a la genética, a veces no podemos combatirlas por mucha intención que le pongamos. No obstante, podemos tomar algunas medidas para sentirnos mejor y notar la piel mucho más hidratada y tersa. Las cremas a base de café que mencionaremos a continuación tienen el cometido de prevenir la aparición de la celulitis y estrías. Pero, podemos utilizarlas también, para mejorar el aspecto de la piel como hemos mencionado anteriormente. Si esto te interesa, te animamos a que continúes viendo este video. A continuación, vamos a descubrir algunas cremas a base de café que nos ayudarán a prevenir las estrías y la celulitis o a reducirlas en el caso de que ya la tengamos. Tenemos que especificar que el éxito de esta crema dependerá del grado de celulitis y estrías que tengamos, ya que hay algunas que son más fáciles de eliminar que otras. Ahora veremos las cremas a base de café para la celulitis y las estrías. La primera que tenemos para ofrecerte es, la crema a base de café y aceite de coco. Esta primera crema es muy fácil de hacer. Tan solo necesitamos café molido y aceite de coco. Es indispensable que el aceite de coco sea lo más natural y puro posible. De esta manera, su eficacia será mucho mayor. El aceite de coco tiene propiedades regeneradoras, por lo que ayuda a la piel a recuperarse y a reducir tanto las estrías como la celulitis. Los ingredientes de esta crema son. Media taza de café molido. Dos cucharadas de aceite de coco. Agua tibia, la cantidad necesaria. Para preparar esta crema, en un recipiente pondremos el café molido y el agua tibia. Removeremos hasta obtener una pasta y, a continuación, añadiremos las dos cucharadas de aceite de coco. Tenemos que añadirlo en su estado líquido, así que podemos introducirlo en el microondas unos minutos si lo hemos adquirido en su estado sólido. Una vez hemos integrado todos los elementos, aplicaremos un poco de la mezcla sobre la zona que queremos tratar. Podemos dar un suave masaje y dejaremos la crema sobre nuestra piel durante 20 o 30 minutos. Tras ese tiempo podemos retirarla. La segunda que tenemos para ofrecerte es, la crema a base de café y aceite de almendras o oliva. Otra de las recetas de cremas a base de café para lidiar con las estrías y la celulitis es, en lugar de utilizar aceite de coco, usar en este caso aceite de almendras o de oliva. Para esto, vamos a necesitar los mismos ingredientes anteriores solo que sustituiremos el aceite correspondiente. Tanto el aceite de almendras como el aceite de oliva son muy hidratantes y humedantes. Esto hace que sean excelentes aliados para combatir las estrías y la celulitis y prevenirlas. La preparación de esta crema es la siguiente. Al igual que la crema anterior, vamos a integrar los ingredientes y aplicaremos la pasta obtenida sobre la zona que queremos tratar. Dejaremos la mezcla durante unos 20 o 30 minutos y, después, podemos retirarla. Recuerda siempre esto, la constancia es la clave. La constancia al utilizar estas dos cremas a base de café es indispensable para poder ver los resultados que estamos buscando. También, respetar el tiempo de 20 o 30 minutos para permitirles que hagan efecto es igualmente importante. En cuanto a la frecuencia de uso, en los casos más graves, se deberían utilizar estas dos cremas a base de café en días alternos o, incluso, cada día. La aplicación puede extenderse un poco más en el tiempo si la gravedad es mucho menor. Si nuestro cometido es prevenir, ya que no tenemos celulitis o estrías, o las que tenemos son apenas visibles, sería recomendable aplicarnos estas cremas como mínimo una vez a la semana. En el caso de que te animes a aplicar estas cremas a base de café, queremos que sepas que para eliminar la celulitis, hacer ejercicio y mejorar la alimentación será muy beneficioso para optimizar los resultados. De igual manera, en el caso de las estrías, una buena alimentación puede hacer que le aportes a tu piel la elasticidad e hidratación que necesitas. Anímate a probar estas dos cremas a base de café y comprueba su efectividad. Gracias por ver mi vídeo, si te gustó, regálanos un pequeño me gusta y compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba un vídeo. Hasta la próxima.